Bueno, vamos a ver cómo conseguir el atuendo La Venganza de Anubis o Anubis Sangriento, como le llamo yo. Antes de nada, gracias a Rodrigo Larga Espada por el aporte que nos ofreció en directo a la hora de conseguir este atuendo. Bueno, antes de nada, saber que dos de los ítems que faltan para dar en los dioses son el arco y el escudo más atuendo. El arco, obviamente, es La Mirada del Chacal, pero éste fue eliminado del juego hace un tiempo para darlo ahora como recompensa a los nuevos desafíos de los dioses. Y bien, aquí es donde entramos en la parte para conseguir el nuevo atuendo, La Venganza de Anubis, y es donde a más de uno os va a molestar, pero ojo, yo no hago las reglas. La cosa es tener ya en tu poder el arco Mirada del Chacal, equiparlo y simplemente ir a matar a Sobe. El cual, pues como veis, os dará el atuendo y el escudo nuevo. O sea que es un bug, ya que en teoría el atuendo no tendrían que dárnoslo hasta el último desafío de dioses que empezaría este próximo 27 de marzo. Pero claro, como me comentaba Rodrigo, al llevar puesto La Mirada del Chacal, el juego detecta que ya lo tienes, por lo tanto te ofrece lo que faltaba. Es decir, el escudo Amid más el atuendo La Venganza de Anubis. Para los que no tengáis el arco Mirada del Chacal, tranquilos, porque seguro os lo dan en este desafío que hay actualmente, o en el siguiente, el que empieza el día 27. Y por consiguiente, el día 27 también podréis acceder al escudo más el atuendo. Es decir, que solo os perdéis la exclusividad temporal de una semana. Ahí lo veis, uno de los atuendos de Anubis más guapos, ya que además de estar lleno de sangre y soltar pequeñas gotas de sangre, también quitándole la capucha tendréis la cara de valle, por así decirlo, como si estuviera desollada. Sin duda muy original y muy sangriento. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Rodrigo Larga Espada. Sin tu consejo no habríamos pillado este atuendo. Un abrazo y nos vemos... ¡Muy rojos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!